Tac, 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 tarac, 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 tarac Más hermosa de la tierra Dios es para ti, para mí Para todos los que quieran venir Dios es el Padre amado Que ama a todos sus hijos, hijas o no Dios es Dios es lo que Dios es Dios mis pensamientos y mi corazón Dios es mi hablar, mi callar Mi pensar, mi decir, mi decir o no Dios es mi corazón Mi fe, la más pura razón Tú sabes, mi corazón, mi decir La, 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 la Tú eres, tú eres, tú eres Santo, Santo Ven aquí por favor Sálvanos de él Sálvanos de él Santo Tu benignidad De tu corazón La más pura razón Dios es lo que debes decir Lo que debes venir Lo que debes ser Dios es la mejor opción El mejor lugar La única verdad Dios es lo que tu corazón Lo que tu mente Está en equilibrio Oh Oh